El secundario que había abandonado en sus épocas adolescentes, pero en el turno noche. Y ansioso por demostrar todo lo que estaba aprendiendo, sale a la calle a ver si encontraba algún vecino como para instalar una charla y demostrar todos sus conocimientos. Y lo engancha justo al viejo vecino que estaba sentado ahí muy cómodamente viendo cómo pasaron los autos y allá se le va el humo, el nuevo estudiante, a ver qué tema le podía sacar para demostrar el conocimiento. Y el viejo no le daba ni tronco al peloto, así que lo encara de uno el loco y le dice, discúlpeme vecino, ¿usted sabe por casualidad quién fue Copérnico? No, le dice el viejo. Bueno, Copérnico fue aquel enunciador de la teoría heliocéntrica en las épocas de la Edad Media cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. ¿Usted sabía eso? No, la verdad que no lo sabe. Eso le pasa por no ir a la nocturna como yo. Es más, dice, ¿usted sabe quién fue Bernardino Rivadavia? No, me suena pero no lo tengo muy bien ubicado, le dice el viejo. Bernardino Rivadavia fue nuestro primer presidente constitucional allá por los albores de la década del 50 en el siglo XIX. Y usted no lo sabe, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no va a la nocturna, caballero. Ahora, yo le digo algo, le dice el viejo, ¿usted sabe quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez. Poeta contemporáneo tal vez, no, político, no. ¿Quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez es el que te dice a tu mujer toda la noche cuando te vas al colegio. Eso te pasa por ir a la nocturna, viejo pelotudo. Encima se te manda un macho a la casa que no tenés ni idea que se coja tu mujer en la casa, en la cama, y encima se nipa la punta de la pija con un libro de historia que vos te compras por ir a la nocturna. Bueno, basta. ¿Está loco? Nada. Basta. Está un poquito subido de tono, esto no hay forma de cortarlo. Llegamos hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contó? Bueno, la esposa de Salomón en el cumpleaños de Candelaria. Bueno, no sé, en una reunión entre íntimos tal vez, pero acá está viendo un montón. La mina por ahí se chifra y tiene esos agarrantes. Está viendo un montón de gente. No corresponde. Te lo cambio por otro. Está bien, que le dé el pie Sebastián para que cuente uno más suave de sallo. Papas. Papas. Bueno, la maestra saca a sus alumnitos de preescolar a dar una vuelta, ¿no? A que se distraigan por la plaza de la ciudad, ¿no? Y en el medio del paseo, no va que esas cosas de la fisiología, la maestra tiene un pequeño revuelto de vientre, se aparta un poco del grupo y se le escapa un Ricardo Rubén sin querer y justo le había quedado uno de los pibes atrás. El pibe le dice, señorita, ¿qué fue ese ruido? Y la maestra tratando de zafar la situación le dice, mirá, es el cañón de la plaza de armas que está anunciando que son las 5 de la tarde. Ah, las 5 de la tarde, sí, bueno, póngase el culo en oro porque para las 5 faltan 15 minutos todavía, vieja lanzagase, hija de puta, tenés el culo en el oro. Bueno, basta, Yayo, basta, aflojá, 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 basta, Yayo. ¿Qué sigue? Qué maldad, pero necesitamos eso a propósito. ¿Querés el payaso, el payaso que se abotona con el canguro y lo lleva saltando de verizo la plata? La mina que chupaba tan fuerte la pibes, se le metía el asado en el culo del tipo. No, no, Neso. Vos los estás entendiendo los chistes, ¿no es cierto? Yo me quedé esa duda, ¿lo voy a entender? ¿A vos te parece que no los estoy entendiendo? Bueno, esa duda nos queda a todos. Gente.